Eduardo Berastegui, me encuentro en la Ciudad de México y desde aquí, ahí les va un fuerte abrazo con mucho cariño, con mucho afecto. Espero que estén muy bien. Septiembre, mes patrio. Les grito desde aquí un ¡Viva México! Y la respuesta es ¡Que viva! ¡Que viva y no que muera! ¡Que viva! ¡Que viva la familia! ¡Que viva! ¡Que viva la vida! ¡Que viva! Recuerden que México se gesta en los vientres de sus madres. Si vamos a gritar ¡Viva México! Hoy, pues entonces ¡Que viva! ¡Y no que muera! Pero este grito tiene que ser todos los días. ¡Que vivan los mexicanos! ¡Que vivan todos! No solamente algunos, principalmente los más vulnerables. Los que se encuentran en el vientre de su madre y corren el riesgo de ser abortados. ¡Que vivan todos! ¡Que viva México! ¡Y no que muera! Pase bien, pásenla bien, pórtense bien. Familia, vamos en vía a la Embajada de Indonesia. Vamos a saludar al Embajador de Indonesia. Más adelante, más detalles en el próximo video. Pase bien. ¡Ánimo!